... los aguacates que tenemos, pedazos de aguacate. Tiene, ¿cuántos? 30, 40 años, ¿no? Esto, nosotros fuimos los primeros que sembramos aguacate en el Valle de Guadalurte, en la zona de Málaga, en la comarca de Málaga. Hay otro que está en Churriana, ¿no? Una finca que tiene arboles de 30, 40 años. Estos, ¿sabes? Los de la finca de Churriana, que son los de la Royal, me imagino, las... ¿cómo se llama? Las Animas, me parece que se llama esa finca. Esos los pusieron a la vez o algún año después que nosotros. Ah, vale, vale, vale. No, por eso... Todo esto lo estaban haciendo en colaboración con la finca de la Mayora, de Algarrobo. Ah, vale, vale, vale. Que es del ministerio. Ah, vale, vale. Y... Estaban haciendo las pruebas aquí. ¿Sabes? Mi padre... Ah, sí, sí, sí. Se prestó para... Experimentación. Sí, sí. Experimentación. Ajá. Y estos, las hojas, no están bien, ¿no? Sí. Estos han tenido... Ah, una enfermedad, ¿no? Hinchos toras. Sí, 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 sí. Pero, de todas maneras, también están con ese color, no por la citostora, sino por el frío que ha hecho últimamente. Vale, 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 vale. Que hace que el árbol no coja... o sea, no tenga dinamismo y no coja las sustancias del suelo. Por ejemplo, el hierro, que hace que tenga más dinamismo. Pero estos árboles se están recuperando todo. Claro, poco a poco. Todo se ha podado, se pinta de cal y se están recuperando. Vale, vale. Y a estos también le tenemos que dar una poda importante en este mismo año, seguramente. O el año que viene. Pero fíjate tú, ¿no? La producción que tenemos. Sí, está altísimo. Mira, 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 mira. Claro. Los cogemos con pértigas. Ajá. ¿Eh? Los muchachos incluso se suben a la rama. A la rama, ¿no? Y los van cogiendo todos. Es que es verdad, que fenómeno, ¿no? Es altísimo. Pero mira los tamaños. Guau. Impresionante, ¿eh? Impresionante. A mí esto me encanta, porque esto es como la selva, ¿no? Sí, mira, mira. Igual. Igual. Me encanta muchísimo. Ah, la sortida. Ah, la sortida. Yo aquí tenemos otro paso. Ah, qué bien. Vamos a jugar le fui. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Mmm, estupendo, ¿eh? Qué bien. Ah, qué bien. Vamos a jugar. No, 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 no.